La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Te permite aprender, conocer, divertirte, construir tu futuro y, claro, protegerlo. Por eso es importante que hagas tu testamento. Es fácil, rápido y seguro. No necesitas ser mayor de edad. Aprovecha las facilidades del mes del testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. Tú decides. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.